Vamos con el segundo combate del torneo de terror y ciencia ficción. ¿Ese campeonato que imaginamos que pasaría si se enfrentasen personajes de películas y series de dichos géneros? Vale. Ayer tuvimos el combate entre Pinehead y el Cuervo, que venció el protagonista o el villano de Hellraiser. Y hoy tengo que se enfrenten el payaso de It, Pennywise. Vamos a coger el de las películas modernas contra el alienígena de la película de Mars Attacks de Tim Burton. ¿Qué pasaría si luchasen el uno contra el otro? Yo creo que rápidamente el alienígena de Mars Attacks cogería su arma que volatiza a la gente y dispararía a Pennywise, que le petaría el hombro y empezaría a gemir. ¡Ah! ¡Me has dado! ¡Me has dado! Y haría como que se derrite, pero en cierto momento se volvería gigante con dientes muy grandes, lo cual aterrorizaría al personaje de Mars Attacks, que no se sabe que hay humanos así. Ya sabéis lo poderoso que es Pennywise. Hay formas de derrotarle, pero en forma física es muy complicado. Y acabaría atacando con sus grandes dientes al alienígena de Mars Attacks, destruyendo su caparazón de cristales que tienen para protegerse, y destrozando su cabeza y venciendo. Ya digo que a lo mejor la pistola podría hacerle más daño, pero yo creo que podría resistir el golpe, hacer ver que le ha dado, utilizar su magia para que no le afectara y, por tanto, ganando el combate. De esta manera, Pennywise es el segundo personaje que pasa a la segunda ronda y allí luchará contra Pinehead. Veremos qué ocurre allí y qué ocurre en los siguientes combates, porque quedan muchos personajes que veáis. Quedan Chucky, quedan personajes de Star Wars, Alien, El Día del Mañana, muchísimas películas y series. Este torneo os va a encantar. De momento serán los fines de semana. Así que, para saber qué ocurre, dan un like y suscribiros. Y hasta la próxima. Saludos a los amigos. Saludos a todos.